¿Qué pasa gente? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo de Hunt Showdown. En el vídeo de hoy os traigo toda la información sobre los próximos Twitch Drops que llegarán al juego durante este mismo mes de julio. Antes de comenzar con toda la información, recuerda suscribirte al canal para estar al tanto de todas las noticias y gameplays de Hunt Showdown y así ayudarme a alcanzar la meta de los mismos suscriptores que estaría genial. Ahora sí, comencemos. Según la información proporcionada por Crytek, desde el día 27 de julio hasta el próximo día 3 de agosto tendremos drops en Twitch que nos ayudarán a conseguir equipamiento, amuletos exclusivos y muchos muchos puntos de evento. Veamos las recompensas que podemos conseguir y qué días estarán disponibles cada una de ellas. Para obtener este nuevo amuleto de armas deberemos ver durante 180 minutos a cualquier streamer partner de Crytek, que os dejo la lista justo aquí, durante todos los días que duren los drops. El siguiente amuleto de arma lo conseguiremos viendo otros 180 minutos a cualquier streamer de Hunt Showdown, no es necesario en este caso que sean streamer partners, desde el 1 de agosto hasta el 3 de agosto, únicamente en este periodo de tiempo. Además de estos amuletos exclusivos, podremos conseguir 750 puntos de evento viendo 60 minutos de cualquier directo de Hunt Showdown durante cada uno de los días. Durante los días 27, 29, 31 de julio y 2 de agosto tendremos la posibilidad de conseguir cajas de suministros que contienen objetos del juego, como armas, consumibles y demás. Los días 28 y 30 de julio, así como el 1 de agosto, podremos conseguir cajas de suministros de partner, viendo exclusivamente a los partners de Crytek durante estos días. De todas estas cajas podremos obtener un máximo de 4 por días en cada uno de los días. Y esas son todas las recompensas que estarían disponibles durante los stream drops del evento. Personalmente me parece poco escasas, teniendo solo dos amuletos nuevos y nada más, sin armas, sin cazadores... Pero bueno, pasemos ahora a responder algunas preguntas que pueden surgir a la hora de conseguir los drops. ¿Cómo vincular la cuenta? Podéis hacerlo a través del enlace que os dejo en la descripción del vídeo, en la página web de Hunt Showdown, vinculando vuestra cuenta de Twitch y Crytek de manera que os permitirá obtener todos estos drops. Aprovechando que estáis ahí abajo, aprovechad para suscribiros al canal ya que es gratis y así podéis obtener toda la información sobre el juego que vaya saliendo. Una vez hecho esto, durante los drops solo será necesario tener el directo que queramos abierto y no será necesario tener el juego tan bien abierto. ¿Cuál es la manera más sencilla de reclamar los drops? En la descripción también encontraréis un pequeño enlace de una extensión de Twitch que reclamará de manera automática los drops. Esto ayudará mucho a poder dejar el directo y no tener que estar pendiente para reclamar todas las recompensas. Quizás uno de estos días esté en directo por mi canal de Twitch, así que no olvides seguirme por ahí para no perderte ninguna de las partidas que vaya jugando. Y hasta aquí toda la información sobre los nuevos Twitch drops del evento que llegarán en los próximos días. Espero que os haya sido útil y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!